Reconócelo, eres malo diseñando, la primera vez que hiciste un logotipo cuando la gente lo veía lloraba, se agraban los ojos, lo sabes, he visto los logotipos de la mayoría de los sitios web y es que dan pena, entre pena y esco a la vez, pero gracias a este hacker jueves no te volverá a pasar, continuamos. Ya estamos aquí, voy a enseñar una herramienta que se llama Adobe Spark, de la compañía Adobe, que quien no la conozca a esta altura, pues bueno, debería conocerla, es una compañía bastante famosa, la movida es que Adobe sacó hace un par de años una herramienta completamente gratis para hacer imágenes para redes sociales, para cosas así, de forma rápida y que además me costase dinero, o sea que es que es perfecto. La herramienta es online y el registro es absolutamente gratuito y no hay que pagar nada, lo cual pues es cojonudo. Bueno, yo ya lo he sacado aquí al panel de Adobe Spark, es muy muy rápido, básicamente le vamos a dar a más, ¿vale? Y te deja crear gráficos, sitios web que antiguamente servían para hacer taller 1, que es una cosa de SEO, o incluso vídeo, aunque el vídeo no me quedo yo muy contento de cómo funciona, pero lo que hay gráficos es imprescindible, sobre todo por lo rápido que es. Vale, pues le vamos a dar a crear nuevo gráfico y fijaros que podemos pues coger ya ideas, entre comillas, copiar un diseño que esté hecho para darle pinta a una imagen de nuestro post o a lo que necesitemos de forma rápida, incluso tenemos mira de comida, de todo aquí, además se van actualizando cada día con los mejores, está muy guay, pero nosotros vamos a empezar directamente desde cero, porque lo que vamos a hacer es un logotipo, entonces para eso vamos a coger el tamaño square, que es cuadrado, vale, vamos a siguiente, y vamos a pasar de coger ninguna foto, fijaros que Adobe Spark además incluye una librería de fotos con derechos libres de uso, Uff, guay, ¿no? Una no, varias, incluso le podemos meter nuestras fotos del tirón, pues vamos a pasar, y ahora, bueno, nos pone esto básicamente que señalo el fondo y lo quito, porque quiero tener un fondo blanco, aunque lo suyo es quitarlo, pero bueno, y le voy a quitar el texto, y dice, bueno, tenemos un lienzo en blanco, que es lo que buscábamos, perfectamente, entonces le vamos a añadir un icono, tenemos que empezar a diferenciar entre logotipo, isotipo y demás, entonces aquí viene un pequeño paréntesis antes de ponernos a la labor de diseñar, y fijaros la diferencia que es cada cosa, ¿no? Isotipo es la parte simbólica de la marca, o sea, esto es muy importante que os sepáis, ¿vale? La marca es reconocida sin el texto, es decir, vuestro logotipillo o vuestro favicón, como queráis llamarlo, logotipo sería el texto, el texto que acompaña, que con una tipografía pues ya le pegan mucho más carácter, y majotipo, imagotipo, coño, esto es directamente lo que vamos a aprender en esta clase, en este hacker jueves, que es directamente tenerlo en nuestro iconito con nuestro texto súper chulo en dos clics, y el isólogo, que también lo vamos a tocar un poco para que veáis en qué consiste, ya que dentro de la tipografía se mete dentro del logotipo, entonces fijaros que todo el mundo le llama logotipo, logotipo, cuando en realidad muchas veces lo que es un magotipo o un isotipo, ¿vale? Pues bueno, vamos al lío, pues lo primero que es para hacer sería nuestro isotipo, entonces para eso simplemente vamos a coger un icono, fijaros que podemos poner aquí cualquier palabra que queramos, por ejemplo, comida, ¿vale? y nos sacarán mogollón, tened en cuenta que funciona en español, pero funciona mejor en inglés, pero funciona en español y en inglés, o por ejemplo, people, y los iconos, la verdad es que la librería de iconos es impresionante, vaya, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a imaginar que vamos a hacer uno, pues, por ejemplo, cart, de carrito, para un comercio electrónico, y dice, bueno, pues voy a coger alguno que esté chulo, por ejemplo, no sé, pues bueno, la verdad es que hay bastante cantidad, algunos son bastante repilantes, pero bueno, para eso se puede hacer. Vamos, voy a intentar hacer una web de caravanas, va. A ver si, mira, este, ahí lo pillo a este, es muy usado, por cierto, el de... Y entonces, pues, mira, este me gusta. Y, oye, pues mira que guay. Pues ya tenemos isotipo. Normalmente, casi siempre el isotipo, cuando estoy mirando hacia una dirección, siempre debe mirar hacia la derecha, es por el orden de lectura. Fijaros que simplemente, pues, lo rotamos. A esto seguido, oye, pues me ha gustado bastante, oye, pues está muy bonito, y a esto seguido, pues vamos a cambiarle el color, con el color que prefiramos en nuestra web. Esto tiene paleta de colores, lo cual está súper chuli, ¿sabes? Entonces, podemos coger el color que nos venga más en ganas, o en más hortera, o lo que nos dé la gana. Y decimos, oye, pues mira, así ya tenemos directamente lo que es nuestro isotipo. Hemos cogido un isotipo sin tener, vaya, en dos clics. Digo, estoy enseñando el ejemplo de la furgoneta, porque sabéis que me gustan las furgonetas, y más si son con tablas de surf. Y, bueno, pues básicamente, esto funciona bastante bien. O sea, es que tienes de todo. O sea, tienes de todo. No tienes que buscar el icono, ni transformarlo. Además, fijaros, es que está perfecto, ¿vale? Incluso podríamos rotarlo si quisiéramos, pero bueno, no es el caso. Entonces, aguanta con todo Z y ir para adelante y para atrás. Pues este isotipo lo vamos a transformar ahora, le vamos a añadir un logotipo, que básicamente es el texto. Para eso vamos a pinchar esta parte de aquí, como esto es cuadradito. Fijaros que esta imagen cuadrada nos puede servir de favicon, o lo que es más importante, para redes sociales. Eso está, podemos coger un color de fondo, incluso. Vale. Perdón. Pues me ha dejado un poco tirado. Todas veces falla. Todas veces me dice que he metido una foto. Ah, no, mira aquí. Podríamos poner un color de fondo, si me dejase. Y directamente hacer una imagen para Facebook, para Twitter, para Instagram, para la marca. Lo cual queda mucho más impactante que poner una foto. ¿Vale? Entonces, fijaros que otra cosa chula que tiene Adobe Spark. Bueno, vamos a ponerle aquí. Mi Rulot. El nombre, pues ya, el que lo dé más la gana. Nunca utilicéis, por favor, nunca uséis MD o algo así que se llama. Por ejemplo, yo tengo una tienda de aire acondicionadas portátiles que se llama aireacondicionadasportátiles.com. Pues eso es un error. Siempre que tengáis vuestra marca. Siempre. ¿Sabes? No, es que sí, es que a mí me posiciona mucho porque se han... Tengo impresoras 3D, se llama impresoras3D.com. Siempre una marca. Os lo vais a tener mucho más guay para posicionar por ciertos trucos que hay. Pero. Continúo. Vamos a dar aquí. Y vamos a ver el tamaño del lienzo. Ahora mismo está encuadrado. Pero fijaros que podríamos incluso coger landscape, widescreen. ¿Vale? Además tenéis hasta incluso los tamaños ya de YouTube para vuestro canal, para LinkedIn, para Twitter, hasta para todo, tío. Para Facebook, para... Vaya, está súper guay. Y no tienes que saber todas las medidas ni estar redimensionándolo. Le das ahí y punto. Entonces, en este caso, se va a llamar así. Y le vamos a añadir ahora el texto de Furba Visto. Tan fácil como ir aquí y le decimos que añadimos un texto. Furba Visto. ¿Vale? Fijaros que... ¡Buah! Lo primero es que siempre nos sale con una decoración que está bastante chula. Y nos servirá para otras cosas. Pero en este caso, se la vamos a quitar. Para eso tendríamos que ir a... El shape. Que es la forma. Y se la quitamos. Furba Visto. ¿Vale? Lo siguiente sería encontrar... Vamos a ponerlo, por ejemplo, en dos líneas que puede quedar más chulo. ¿Vale? Vamos a la tipografía. Y, por ejemplo, la ponemos aquí a la izquierda. Claro. Lo suyo es encontrar una tipografía. Fijaros con la de Zara, que transmita los valores de nuestra empresa, de nuestro sitio web. Bueno, pues aquí tenemos ya un follón de tipografías muy chulas. ¿Sabes? Que nos pueden ir muy, muy bien y que le van a dar bastante notoriedad. También podemos, por supuesto, meterla en nuestra. Lo cual es genial. Pues mira, esta, por ejemplo, me gusta bastante. Como sea en la web de Fulgo Adictos. Pues ahora ya vamos a hacer un poquito la composición de esto. Me gustaría que fuese un poquito más... Vamos a ver. Así. Fulgo Adictos. Y el ecotipo más pequeñín. Como este color no pega ni con cola como el otro. Pues lo suyo es coger una paleta de colores. Hay páginas web donde te enseñan paletas. Por ejemplo, esta sí me gusta más. La combinación de colores. De todas formas, podéis visitar la página web Color Lovers. Que es una página web que tiene más años que Facebook. Y encontrar inspiración con alguna paleta de colores que os guste. Es decir, oye, pues a mí me gustaría mezclar estos dos moraditos con este. Pues quedaría muy bien. Esta está súper guay. Además, podéis ver, por ejemplo, en web que está de moda. Por ejemplo, pues te va marcando las modas. Pues esta es la que está de moda. Ahora hay un modelo violeta a esto. Entonces, oye, pues mira qué guay. Vamos por aquí. De hecho, fíjate, esta violetilla. Bueno, pues me gusta la tipografía un poquillo menos. Entonces, simplemente lo que vamos a intentar cambiarla. Yo quiero una más itálica. O sea, que es torcida. Que es porque es un poco más dinámica. Por ejemplo, la laptop. Ah, pues mira, esta me gusta bastante. Fijaros que ya podríamos tener aquí perfectamente una cabecera de una web. Que más o menos empieza a transmitir un poco. ¿Sabes? Y que se ve chula. ¿Sabes? Y aparte ya tenemos, digamos, el icono y todo. Fijaros que podríamos hacer cualquier tipo de composición. El icono arriba y demás. Ahora, sí ya nos intentamos meter con la siguiente parte. Que es el imagotipo o imagotipo. Que es el imagotipo que, bueno, que básicamente, pues es combinar esto con esto. Con la composición que vosotros queráis. Aunque para una cabecera de una página web no lo aconsejo. ¿Vale? Entonces, en principio, pues nosotros lo vamos a poner simplemente. Vamos allá. Fútbol adictos. Me mola. Pues, por ejemplo, vamos a poner por aquí. Hay un detalle muy chuli que tiene esto. Los fanáticos de Photoshop que conocerán el inglete de relieve. Que se puso una cosa que se puso de moda en los 90. Tiene otra cosa bastante más guay aquí. Que son los efectos del texto. Por ejemplo, pues que tenga sombra. ¿Vale? Entonces ya incluso fijaros que se podría... Pues meter una cosa dentro de la otra. ¿Vale? La verdad es que me está quedando regular. Pero bueno. ¿Sabes? Como para hacer, intentar hacer, todo esto está muy improvisado. Un isólogo. Es decir, que nuestro nombre se combine con el icono que nos define. ¿Vale? Entonces, fijaros que además en efectos de estos tenéis todo lo que queráis. Online. ¿Verdón? Corte, por ejemplo. Pues mira, oye, pues que está bonito. ¿Sabes? Fútbol adicto. Y incluso lo podríamos poner por aquí. ¿Sabes? Está muy chulo. Y podríamos hacer bastantes combinaciones. O por ejemplo, esta de aquí. Hasta que ya encontremos la que nos gusta. Ah, pues mira. Esta me ha terminado gustando. El color del que está de moda en la web. O sea, que perfecto. Y dices, oye, pues... Que chuli. Pues me mora. Pues ya tengo aquí mi logotipo. Con mi... Isólogo. Y ha quedado bonito. ¿Cuánto he tardado? Pues no lo sé. Porque no sé cuánto tiempo llevo grabando. Pero realmente es poco. Para descargarnoslo simplemente le vamos a Download. Mucha gente me ha comentado, algunos míos, que cuando le das a Download te ponen una pequeña marca de agua. Obviamente la recortas luego. Pero si no, directamente lo que haríamos es una captura de pantalla. En este caso, pues yo... Capturaza. Y ya tengo mi logotipo de Furboadictor. No tenía ni idea de que iba a hacer un logotipo. Menos de esta marca. Todo me lo he inventado. Y esto... Y realmente yo lo veo bastante resultón. O sea, de esta que la ven en internet y dice, es bastante guay. Si nos vemos que no nos funciona muy bien. Que no tenemos ahí la cabeza muy guay ese día. Y que no nos sale nada bonito. Porque simplemente no tenemos gusto visual. Que le pasa a la mayoría de las personas. Le podemos dar Style. Y de aquí tenemos una ruleta rusa. Que nos va a ir poniendo diferentes estilos. Por si... Oye. Pues mira. Este quizá encaje más con lo que he comentado. ¿Sabes? Pues bueno. Podríamos ir probando hasta encontrar uno que nos gustase directamente. No lo monta. Está de puta madre. Y todo esto a un clic. ¿Sabes? Por ejemplo, este podría estar chuli. Voy a ponerlo por aquí. Por ejemplo, Furboadictor. Aunque me ha gustado más el otro. Siempre, obviamente, podemos cambiarle los colores. A los colores que eramos. Y fijaros que ya aparenta ser una marca más o menos potente. Está chuli. Y la verdad es que son dos clic. Pues bueno. Este ha sido el hacker jueves. ¿Cómo hacer? Habéis aprendido totalmente. Que es un isotipo. Lo hemos hecho. Que es un logotipo. Que es un imagotipo. Y un isólogo. El isólogo, obviamente, pues no está conseguido. Pero bueno. Es que para eso paga a un diseñador. Con esto en dos clic lo tienes. Y gratis. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos con el bonus stage. Hasta ahora. Bastante guay, ¿no? Es que como la última... Yo qué sé. Como lo de los libros no os gustó nada. Ya ves. Nunca he tenido tantos dislikes. Lo siento, Pablo Marqueter. Pero es que no moró, tío. Pues mira que estaban chulos los libros. Aconsejo leérselos. Bueno, pues básicamente en el... Como todo en mis clases. Obviamente tienen que llevar enlaces afiliados. Sí que es verdad que si directamente podemos decir. Tío, es que me da una pereza de abrir a Adobe Spark que no vea. Pues directamente me voy a Cyber Fever. Y podríamos buscar a alguien que nos diseñase un logo. Y dices. Hostia, vamos a mirarlo. Entonces mira. Logo Animation. Pues directamente alguien que nos haga un logo design. Aquí está. Y veréis que por unos 30 dólares. Una calidad medio decente. Vale. Vamos a continuar. Va. Marca, bueno, va. No quiero entrar. Con un... Pues nos podrían hacer un... Pues lo mismo más o menos definido. Aunque si tú le das la idea ya directamente. Con un Adobe Spark. Pues probablemente acierten bastante mejor. Fijaros que muchos de los que después veréis. Están hechos con Adobe Spark. O sea, es como... Vale. Vamos a intentar meternos en uno cualquiera. Esto es completamente improvisado. Por ejemplo. Mira. Este de aquí. Y vemos un poco los ejemplos que ha hecho. Deluxe logo. Dios que mirada tiene este hombre. ¿Ves? Pues básicamente porque vemos que hace isotipos y logotipos. Aunque si os fijáis. Mucho, mucho, mucho. Casi que los puedes hacer. Con lo que... Con estos truquillos que os he explicado antes. Y además este hombre cobra 37 euros por el tema. Lo cual es muy barato. Pero realmente esto lo puedo conseguir fácilmente con los trucos que... Hace igual que este vaya. Con Adobe Spark. Obviamente si queréis dejarlo aquí. O sea, contratar a alguien de estos de 5 euros. Pues lo podéis hacer completamente gratis. Con el enlace que os dejo abajo. Porque si te das de alta en Fiverr. Si te das de alta en Fiverr. Si te das de alta en Fiverr. Y usas ese enlace. Te lo pondré en la descripción y además. Pues automáticamente puedes tener. Pues creo que 10 euros gratis. Para que pruebes un diseño completamente gratis. Pero si aún es más. Dices, hostia. Pues si ya sé hacerlo. ¿Para qué voy a usarlo? Pues mejor que mejor. Porque te puedes poner a venderlos. Y si les pones un precio de 10 euros, 15 euros. Habéis visto que es lo que se ha tardado. Pues bueno. Depende de lo que os caigan. Pero realmente no tardáis ni 20 minutos en hacer uno. Y 10 euros cada 20 minutos. Serían 30 euros la hora. Lo cual no está mal pagado para ser español. Bueno, en otros países estaría súper súper bien. ¿Vale? Entonces simplemente empezaréis a vender. Que también os aconsejo que empecéis a vender. Desde el enlace de abajo. Porque os da más cosillas que os pueden gustar. Bueno, pues esto ha sido todo con el Hacker Jueves. Espero que os guste bastante. Y a ver si consigo posicionar este vídeo. Que también me molaría. Oye, pues un saludo. Y hasta la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!